No deja de ser curioso que justo en este momento tenemos a los títulos de la entidad Cantabra en plena zona de resistencia, la parte superior del canal bajista de los últimos dos años, al mismo tiempo que el IBEX 35 también cotiza muy próximo a la zona de resistencia de los 8.750 puntos, de lo que se deduce que podemos estar a las puertas de un movimiento brusco, pero ¿hacia dónde? En teoría la superación de la parte alta del canal en los títulos de Banco Santander y del IBEX 35 por encima de los 8.750 con algura y en precios de cierre podrían ser la señal del inicio de un fuerte movimiento alza en nuestro índice. Pero por la misma podríamos asistir a un brusco giro a la baja tras fallar en el intento de superar resistencias. Por lo tanto, y como siempre decimos, que sea el precio el que nos diga qué es lo que quiere hacer y no nos adelantemos a los acontecimientos. Dicho esto, sigo pensando que la resistencia de verdad, la zona de control a batir para de verdad poder decir que el IBEX 35 y Banco Santander están dando un paso al frente, pasa por ser capaces de cerrar por encima de los 8.912 puntos y los 4,17 euros respectivamente, los máximos de la sesión previa al Brexit.